pero ya mi gente aquí andamos no aquí andamos este en milano mexico aquí vas a salir para la siguiente parada va a ser este la termo king de tulsa no vamos a llegar ahí les comento que ahorita les voy a enseñar el videito este que he clicado así bien rapidito porque el chavo pues anoche iba a llegar pero se le ponche una llanta y entonces ahorita llegó y anda la corre corre no alvaro bedoya vino a cerrar los cinco diamantes y pues aquí chavos les voy a dejar este pequeño vídeo para que para que se lo quemen aquí estamos en el track stop de milán en el petro no y pues éste sigan apoyando no se les olvide suscribir comentar y darle like no y éste y pues andamos pendientes a misma hora aquí almorzando pero pues ya echamos taco ahorita vamos a nos bañamos echamos taco y pues vamos a darle ganas no echarle si seguir echándole ganas no aquí con el palomito ahí traigo una una merma pero ya mañana les estaré haciendo el otro vídeo no estaré haciendo el otro vídeo cuál es la merma que traemos ahorita pero pues nos tocó resolver no de la manera más entre comida más barata no en el otro vídeo les voy a explicar aquí les dejo el vídeo estrechando los cinco diamantes con álvaro bedoya bueno 10 colegas y como andamos espero que estemos viendo buenos días aquí nos agarraron este aquí nos volvieron a encontrar aquí en el camino y este chaval o sea tu nombre álvaro bedoya que sale 559 bedoya creo que este chavalón aquí nos nos dio cuenta que andamos en la carretera y ahorita era nos contactó no más que pues la mascarita se la vamos a tener que mandar a su casa no porque ahorita no traemos este con aquí con álvaro bedoya vamos así que no nos déjame me volteo yo porque con el sol no se cansa apreciar bien a ver ahí se va a apreciar un poquito más entonces este vino para estrechar los cinco diamantes y déjeme espérame un segundito bueno aquí venimos a hablar de aquí vamos a estrechar los cinco diamantes de aquí con álvaro bedoya este chavalón anda también anda de timbre este chavalón así que vamos a estrechar los cinco diamantes porque como anda de tim siempre andan a la corre corre así que vamos a estrechar los cinco de diamantes aquí con bedoya no este chavalón fue el que nos pidió los saludos para su niña así que vamos a estrechar los cinco diamantes a balones vamos a estrechar los cinco diamantes un saludo a todos los cofas, todos los editores a mi copa, Eze, Eskelo, Losueño, El Viquito, El Vento, El Vento, El Vento, El Vento, El Vento, El Vento, LR, Más, 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 Más. Aprovecho también un saludo para mi esposa, mi niña, que es un poco de mal, y un poquito para él, para que fue yo, no me voy a olvidar. Y saludos, y quedamos pendientes amigos, vamos de carrera, así es que nos vemos como comenzar. Bueno, todo mundo es una ruleta. Ahí para la niña de Bedoya, ahí le voy a volver a mandar saludos, porque ella nos mira aquí una sorpresita, y para mandarle saludos a las niñas, que también les gusta mirarlas. Vamos a quedar pendientes, mi gente, porque él anda, la corre, corre, y ni jodos, anda Steve, asciende Steve, no, a corre, corre, aquí yo no lo tiene, tenemos cinco diamantes, y quedamos pendientes.